¡Suscríbete! Por entre otras cosas porque está apagado, no escuchan nada. Lo prendo y siguen sin escuchar nada. Silencio absoluto. Qué interesante esto. Cállese la boca. Silencio. Este me va, eh. Mirá cómo te lechea, eh. Mirá, mirá. Me gusta este. A ver y... Hace la banca, hace la banca un poco más. Todo, todo, todo esto es el deleite. Si usted, antes de sacar la basura, empieza en su casa, boludea. Ahí explota, eh. ¡Ahí viene, eh! ¡Ah! 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 ¡Se armó! ¡Vamos! Esperá. Es como un basú maná, pero medio rato. Es un basú maná del conurbano. Pero bueno, es lo que tenemos, muchachos. A ver, vale, vale, venga. A ver, con un balde. Espere, espere, oiga. Te digo, se gustaba mejor con... El balde no me está andando bien. No, este es para pedirte un kilo de helado y... A ver. Y con estos, con botellas. Ah, botellas, botellas. Este me gusta también, mucho. A ver. Satura un poquito, ¿eh? Sí. Este satura porque el jugo tenía hierro. Es muy ácido. Es muy ácido. Es para Acid House. ¡Ah! Ah, era verdad. Para todo público el chiste. No, ¿y qué progreso? Este, este, este te gustó. Ahí va. Este, con David Guetta el agua, creo que es el que mejor pega a todo. ¿No? Bueno. Están contentos. El sonido clarito, clarito, clarito. El sonido mineral. Esto se llama Rocket. Y están empezando a trabajar sobre este tipo de... La idea es utilizar superficies póncavas para que sean, digamos, explicadoras. Exacto. Y, digamos, esto hoy por hoy es una, lo que se llama novelty, una novedad, un chasco, un juego. Pero la idea es que van a empezar a trabajar en que vos aproveches las superficies de tu casa como parlantes. No, pero ¿qué es? Por ejemplo, una mesa. Aprovechamos la escena de las piletas. A ver, mirá. Ay, a ver. No, pero no sé si hacen... Espectable. Mirá, qué bien. Ah, me encantó, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Bueno, lo dejamos acá. Bueno, vamos. Hablando de Gadget. Sí. Hay un Pro Gadget que estamos usando bastante. Qué goza. Y que la gente nos va comentando, si te recordás. Ah, no. Lo tuyo es la música, ¿eh? Espera, espera. No escucho nada, chico. Yo ya estoy mayor.